El enojo del jefe del imperio de Playboy y el señor Hugh Heffler, Jessica. A ver, cuéntanos, Jessica, ¿qué fue lo que le pasó? Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo están todas por ahí? Muy bien, estamos muy bien y ahora estamos mucho mejor. Cuéntanos, ¿por qué se nos jodió Hugh Heffler, por favor? Hijita. Mira, la verdad yo le estaba diciendo a los chicos que, o sea, nos desayunamos con esta noticia, pero dudo que se hayan enojado realmente, especialmente, porque de hecho yo vengo a promocionar mi tapa de Playboy que está vigente en Argentina este mes, soy tapa de octubre en Argentina. Eres Playmate. Así que, no lo sé. El grupo nuestro se llama Playmate Internacional, que está patentado acá en Chile por Del Estes Producciones, que es la productora que a nosotras nos contrata y nos trae. Al margen de este grupo que estamos formando nosotras, yo promociono mi tapa de Playboy. Jessica, a ver, pero en todo caso acá hay una información que tiene Juan Pablo que la verdad es bien preocupante, Juan Pablo. Exactamente, porque hay un comunicado que envía Playboy y dice lo siguiente. Se nos ha informado que el periodista Andrés Baile está haciendo uso de las marcas que están ligadas a Playboy con el fin de promover sus eventos. Dichos eventos y o fiestas no tienen relación alguna con nuestra marca. Como consecuencia de esto, estamos en conversaciones con nuestros abogados para tomar acciones legales. Dice, somos el único licenciatea, licenciatea, perdón, ¿verdad? Eso mismo, autorizado en la región y cualquier evento realizado a tercero y será ilegal. O sea, aquí la gran pregunta es, ¿qué papel juega Andrés Baile? ¿Es su representante? ¿Es quien las trajo solamente? ¿Habló con la gente de Playboy a Argentina? ¿Lo conocen? Andrés Baile sí es nuestro tío, nos está padrinando acá, nos ayuda, nos cuida, nos protege. Igualmente, te repito, el tour nuestro se llama Playmate Internacional y es una marca que está acá patentada. O sea, que Playboy puede iniciar las acciones legales que quiera porque es una marca patentada y la podemos usar tranquilamente. Pero ustedes están en el margen de eso, yo puedo... Jessica, ¿ustedes sienten temor en este momento de las acciones judiciales que les podrían llegar o no? Sí, igual yo dudo, dudo que sea así porque van a perder, o sea, no hay chance de que ganen si hay una marca patentada, se puede usar tranquilamente. ¿De quién es la marca Playmate Internacional? ¿Quién las bautizó así? ¿Ustedes mismas? Yo, la productora, no, no, la productora que nosotras nos contrata que se llama Delece Producciones. Ya. Al margen de eso, o sea, mi Playboy, por ejemplo, me dio revistas para traer, yo la fui a buscar al editorial diciendo que las iba a promocionar acá, mi tapa de revista. En Playboy Argentina. No tiene nada que ver por ahí con la chica. Yo hice Playboy y ellos me dieron la revista para venir a promocionarla. Obviamente, si yo la promociono, no lo haré más. Que tú eres la única que ha sido parte de la revista Playboy, del mundo Playboy. ¿Ellos saben en Argentina que tú estás utilizando la marca Playmate en Chile? Me preguntaron si voy a usar la marca Playboy, yo le dije que no, porque la marca se llama Playmate Internacional, que es la que está patentada acá. Que no tiene nada que ver con Playboy Revista, o sea, que no entiendo cuál sería el problema. Al margen de eso, yo obviamente voy a promocionar la revista, porque a mí me sirve, si no, ¿para qué voy a hacer una tapa? Voy a posar desnuda, si no voy a decir que la hice, ¿no? Ahora Andrés Baile cuenta también, a través del diario La Cuarta, que él no es el, que él, yo no soy el representante legal de la chica, más bien dice él que es el promotor de los eventos. Y además, Andrés Baile también me está diciendo que jamás han utilizado la marca Playboy para vender o promocionar algún tipo de evento. Y que incluso él había conversado también con la marca en la Argentina. Pero ella tiene bastante similitud como con las chicas Playboy. O sea, algo tiene. O sea, por ahí por la estética del grupo y todo, y sumado a que tengo la revista Playboy, se creó como esto. Pero los eventos en ningún caso dijimos, es la fiesta de Playboy. En ningún lado salió que vinimos a promocionar eso. Sí, Andrés Baile me escribe. Y Andrés Baile, te repito, es el que nos está padrinando, nos está aconsejando, nos ayuda, nos presenta contactos, viene con nosotras. Pero legalmente, o sea, no es representante nuestro, eso es cierto. ¿Qué dice el tío, Juan Pablo? Claro. Pero es nuestra padrina. El tío Baile, su tío, el tío Andrés Baile, me escribe y le dice que siempre Andrés la promocionó a ustedes como las conejitas argentinas. Así llegaron un poco a Chile. No como las Playboy argentinas llegan a nuestro país para tal cosa. O sea, eso un poco lo quería dejar en claro. Dejar en claro, dejar en claro. Queremos dejar en claro. También te quiero comentar que por ahí hicimos un tour en Perú hace un tiempo con alguna de las chicas que se llamó Conejitas Argentinas. Entonces por ahí también se mezcla el término. Jessica, pero en todo caso los eventos que ustedes tienen agendados... Pero quiero que quede claro que la marca Playboy solo se nombró para promocionar la tapa de la revista que está vigente en octubre, ahora de este mes, la pueden googlear. De hecho hice dos tapas para Playboy y ellos mismos me siguieron las revistas para venir a promocionarlas. Sí, correcto. El grupo se llama Playmate Internacional y está totalmente patentado. Pero los eventos que tienen ya agendados, ¿esos van o se suspenden por el momento? ¿Cómo? Los eventos que ya tienen agendados, ¿van igual? No, 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 los eventos obviamente que van. Estamos por ahora frenados con eso porque las visas están en trámite. ¡Ay, ya! Eso solamente estamos haciendo nota y prensa hasta que salga todo el tema legal, pero los eventos están cerrados ya. Jessica, ¿por qué tus amigos me están tirando besos? Me parece que hubo amor ahí, ¿eh? Yo tengo una duda, tengo una duda, tengo una duda de... Yo te quiero decir que acá las chicas, que acá las chicas quedaron muy como enamoradas de vos. Dice que estás muy bien. ¿De qué están enamoradas? Antes que nada quiero que saluden porque no pueden hablar, si no. Ah, sí, dale. Les voy a decir que se presenten, si no, no las conocen. A ver. ¿No se las conocen? Hola, soy Cintia Alonso, soy modelo de Argentina y bueno, nada, les mando un besito grande y les queremos decir al conductor que, bueno, que nos invita al programa más seguido. Ah, bueno, Cintia. ¿Por qué te pones colorado? Yo soy Letizia Altamirano, también modelo. ¿Ya? Y quería saber qué pasó que nos fuimos allá, al piso. Ah, sí, vengan cuando quieran, algún día nos vamos a ir. A la una y media, ¿te retaron en casa? ¿Qué pasó? ¿Te retaron en casa? Maravillosa. Y quiero contar que mi vida real empieza a las una y media, así que bueno, ahí hablamos, ¿eh? Canchero, no entiendo. No entendió, no entendió lo que te raste de decir. ¿Y quién más está, Jessica? ¿Y a quién más tenemos al otro lado, que también está tirando besitos? A ella. Ok. ¿Hola? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Melina Feito. ¿Cómo estás? Hola, bien. Imposible olvidarte. Lindo tus ojos, ¿eh? Muchas gracias. Tengo entendido que vos pediste la nota acá porque no querés que vayamos al piso. ¿Qué pasa? ¿No te rindas? Yo, la verdad, no hay ningún problema. Es cosa de hablar aquí con la producción y lo hacemos acá. En realidad, ¿para qué hacer un móvil tan lejano, tan distante? Hay que hacer algo un poquito más. ¿Pero, por qué? Sí. Yo la quiero al piso en dos segundos y la tiro al piso. Y la tiro al piso. Al estudio. Vamos para allá, ¿quién? Al estudio. Al estudio. Ah, bueno. Oye, chicas. Vamos para allá. Chicas, le tenemos otro dato. De Andrés Baile. ¿Qué es? Que sigue escribiendo. Dice que él recibió un mensaje del dueño del nombre a nivel internacional de Playboy y quedaron en muy buena onda hace una semana. Dice que no entiende cuál es la molestia que finalmente pueden tener. Chicas, les quiero mandar un beso. Ojalá que la verdad no pasa nada y que puedan seguir con los eventos acá en Chile. Sí, por supuesto. Con todos hay buena onda. Nosotros queremos agradecer, obviamente, del Este Producciones que nos trae, al Salón de Belleza Soho, que nos va a poner lindas. Y para los futbolos shows. Y, bueno, a vos, el que pronto te vamos a ver. Muy bien, perfecto. Ahora vamos para allá. Pero les quiero decir que acá hace un calor enorme. Así que si vienen para acá, en bikini, ¿ok? Sí, sí, obvio. No, venimos acá al Salón Soho, que te estamos esperando. Tenemos lencería, bikini, maya, pileta, sol. Perfecto, ya estamos con ustedes. Muchas gracias. Un besito. Un beso. Chao, besos. Un beso grande. Simpática la amiga de Norio de la Baile. Qué beso.